Muy buenos días, amada iglesia es pan Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 30 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 26 al 43, con el título, La severidad y la gracia de Dios en la vida de Salomón. En el pasaje de ayer vimos que el pecado tiene consecuencias. Vimos, hermanos, que ni el hombre más santo, David, y el hombre más sabio, Salomón, pudieron erradicar el pecado completamente. Vimos que Salomón cayó en desobediencia, en idolatría, al ir tras las mujeres. Y dicen, hermanos, que Salomón era el hombre más sabio, pero tristemente veremos en el pasaje de hoy que Salomón empieza a desviarse, alejarse de Dios. Y Salomón termina viviendo más como Saúl que como su padre David. Dicen en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué triste que el hombre más sabio, Salomón, al final de su vida vive como una persona necia, al no poner a Dios de primer lugar, al no temer Dios. Veremos la severidad, la justicia, justa y recta de Dios en contra de Salomón al castigarlo, al quitarle el reino. Pero veremos también, hermanos, que a pesar del castigo, vemos la gracia inmerecida de Dios. Salomón se parece bastante a Saúl, pero es solamente la gracia de Dios que lo sostiene, que lo sustenta y permite que Salomón no caiga hasta lo más bajo y lo más profundo como lo hizo Saúl. Dice la palabra de Dios empezando en el versículo 6. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Aquí dice que Jeroboam, hijo de Nabat, era siervo de Salomón. Dios le dijo a Salomón así, porque tú has llegado a ser idólatra, porque tú no me has amado de todo corazón, yo rasgaré, yo quitaré el reino de ti y lo entregaré a un siervo tuyo. Ahora, Dios le dijo lo mismo a Saúl, pero le dijo no a un siervo tuyo, sino a un vecino. La persona obviamente fue David y veremos que de la misma manera que Saúl por su necedad y su orgullo, por su autosuficiencia e idolatría cayó, Salomón también pierde la autoridad, pierde el poder, pierde el reino a un siervo de él, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Y se la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón a lo joven, que era hombre activo, encomendó todo el cargo de la casa de David. Hermanos, no serán muchos detalles, pero es posible, es probable que Jeroboam, siendo un hombre muy trabajador, él hacía muy bien el trabajo, Salomón lo puso como líder, como encargado de la construcción de Milo. Y es posible que Jeroboam haya visto la avaricia de Salomón. Cuán severo y estricto era con sus trabajadores. Quizá Jeroboam vio que el rey se invocaba ahora más en edificar su templo, en establecer su trono, que realmente hacer las cosas como Dios manda. Veía un materialismo en Salomón, en vez de un temor sano a Dios. Entonces Jeroboam empieza a rebelarse en contra de Salomón, dice aquí, alzó su mano contra el rey. Y miren hermanos, que son frases que encontramos cuando hubo un conflicto entre Saúl y David. Y David decía, yo nunca alzaré mi mano contra el ungido de Dios. Veremos cómo se repiten las cosas que ocurrieron en la vida de Saúl aquí, en la vida de Salomón. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Aías Sinonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Aías, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos. ¿Qué doce? Porque son doce tribus. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, que aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vemos cuán parecido es Salomón a Saúl, pero hay una diferencia clave, hermanos. Dios le quitó todo el reino a Saúl y se lo entregó a David. Pero aquí vemos cómo Dios le quita solamente diez de los doce pedazos, se los entrega a, se los entregará a Jeroboam. Y otra cosa, otra gracia inmerecida que Dios le muestra Salomón. Además de dejarle una pieza, es que Dios le dice a Salomón, pues esto no va a ocurrir en tu vida. Esto va a pasar ya en la vida de tu hijo. Yo rasgaré, yo te quitaré el reino, pero no de ti, sino de tu hijo. Así que vemos aquí la gracia inmerecida de Dios. Dios pudo haber requitado los doce pedazos a Salomón, entregar todo a Jeroboam. Pero Dios en su gracia, porque es un Dios de pacto y había hecho un pacto con su padre David, que no faltaría alguien que reinara sobre Israel de sus descendientes. Dios en su gracia inmerecida, le permita a Salomón que se quede con una tribu. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David tu padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vemos aquí hermanos entonces que se repite esta frase, por amor a David mi siervo. No es porque tú hayas hecho bien, Salomón, porque tú has hecho neciamente. Te has ido tras los dioses falsos de tus esposas, de tus mujeres, pero no es por ti que yo lo hago, sino que por amor a David y el pacto que yo he hecho con él. David que yo elegí es por David, por amor a David y para la gloria de mi nombre, que no te quitaré nada del reino mientras tú. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey de Israel. Y si prestaré oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieras en mis caminos e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifique a David y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Zizac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar. Y lo que aprendemos del pasaje de hoy, bueno, primero hermanos, es que Dios es un Dios justo, Él tiene que castigar al pecador, es severo, Él es justo, Él es recto, Él hace lo correcto. Pero a la misma vez Dios es un Dios de gracia. Hizo un pacto con Abraham, con Moisés, con David. Dios es fiel a su pacto, cumplirá sus promesas. Dios no se retracta. Dios no promete algo y luego incumple. Dios es fiel a su pacto. Hoy vemos eso, la gracia inmerecida de Dios sobre la vida de Salomón. Otra cosa que vemos, hermanos, es que nosotros realmente necesitamos un Salvador, Jesús. Sin el hombre más santo como David, el hombre más sabio como Salomón pudieron hacer lo correcto ante Dios. Vemos la paz que trajo el reinado de Salomón, la prosperidad, todas esas cosas son tan cortas, tan pasajeras y efímeras, hermanos. Salomón no pudo ganar una victoria definitiva sobre el pecado. David no pudo vencer a sus enemigos. Siempre queda un, siempre queda el mal, el pecado, un residuo de maldad en nosotros y necesitamos el verdadero Salvador que nos puede librar de toda maldad, de todo pecado y ese Salvador es Jesús. Jesucristo es el que nos da la victoria sobre el pecado. Jesús es el verdadero descendiente de David que reina eternamente y no reina con fuerza, no reina con riqueza, él reina con amor. Él nos transforma desde el interior, nos da corazones nuevos. Jesucristo es el verdadero Salomón. Dice la palabra en primera Corintios capítulo 1 que Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ninguna sabiduría humana, hermanos, puede salvarnos. Hasta el hombre más sabio Salomón al final llegó a vivir una vida de necedad, alejándose de Dios. Vivió más como Saúl que su padre David. Pero a pesar de la necedad de Salomón y no ser más, la verdad, cuando escribió Salomón el libro de Eclesiastes, porque dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él hubiera entendido que toda su riqueza, que todas sus mujeres, que el templo y todo lo que él había defecado, el palacio real, todo era vanidad. Bueno, y llega a la conclusión, ¿no? De que la conclusión de todo esto es que debemos de temer a Dios, a Jehová, servirlo a él de todo corazón. Aún escribiendo todo eso, Salomón no logró vivirlo. Pudo escribir cosas muy sabias, pero no pudo poner en práctica lo que él sabía. Así que ninguna sabiduría humana, ningún esfuerzo humano nos puede salvar. Solamente Cristo. Y el pasaje de hoy nos hace ver nuestra gran necesidad de Jesús, un salvador, que nos puede transformar desde el íntegro. Va más allá de la sabiduría humana, que nos transforma nuestros corazones para poder temer a Dios, vivir conforme a su palabra, motivados no por el temor al castigo, sino por su gracia, por su amor hacia nosotros. Empecemos el día de hoy orando. Oh Dios, vemos tu severidad, tu justicia al castigar a Salomón, pero vemos tu gracia y gracias por esa gracia inmerecida, Señor, que nosotros vivimos en este lado de la cruz del Calvario, teniendo a uno infinitamente mayor que Salomón, Jesucristo, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ayúdanos a depender de Jesús, a confiar en Él, a ser empoderados por Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro tiempo de oración y adoración. Dios bendiga, amada iglesia hispana.